Una riña verbal entre automovilistas dio como resultado un vehículo volcado, así como un par de personas lesionadas. El fuerte percance ocurrió sobre la avenida Mariano Otero al cruce con periférico en la colonia Mariano Otero de Zapopan, en donde un vehículo compacto terminó con las cuatro y altas mil al trasero. De acuerdo a información de autoridades de la policía vial, el vuelco de este auto se originó luego de que el conductor del compacto chocara contra una camioneta pick-up de modelo atrasado. Los tripulantes de ambos vehículos, según refirieron testigos, venían protagonizando un altercado vial desde cuadras previas. Y fue en este cruce que la camioneta pick-up le cerró el paso a los tripulantes del compacto, mismo que tras el choque acabó volcado. La petición de ayuda se hizo de manera inicial a bomberos del municipio, refiriendo que al interior del auto volcado había personas atrapadas. Sin embargo, a la llegada de los cuerpos de rescate, los tripulantes de la unidad ya habían salido por su propio pie y presentaban algunas lesiones que finalmente no ameritaron su traslado hasta un puesto de socorros. El vehículo acabó en estas condiciones justo en la lateral de la avenida Mariano Otero, en el sentido que va de la primavera hacia periférico, dejando cuantiosos daños no solo en las unidades involucradas, sino también en infraestructura de la ciudad. Finalmente, agentes de la Policía Vial se encargaron del servicio para deslindar responsabilidades y hacer los peritajes correspondientes para saber quién pagará por los daños ocasionados. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.